Gracias a todos ustedes, Javier, Pedro, Fernando, a todos ustedes, señor director del colegio. La verdad que les pido disculpas por la demora, pero a veces el tiempo no está bueno y hemos tenido que por prudencia esperar. Pero de todas maneras estamos acá, porque no podíamos faltar. Este gobierno no sufre de soroche, así que pasa la sierra, pasa la montaña, no tiene el problema de llegar a la Amazonía, no tenemos el temor de ensuciarnos los zapatos y caminar por las localidades, las comunidades a donde hay que ir. No se puede gobernar el país desde Lima, necesitamos tocar a la gente, necesitamos escuchar a la gente, y también que nos escuchen, pero sobre todo escucharlos. Y lo que escucho desde que era soldado, lo que escucho siempre es que la gente pide muchas cosas, pero si pudiera resumirlo en una palabra es respeto, la gente quiere respeto. Y se le da respeto a la gente cuando le pones su agua potable, su pista y vereda, su colegio, su posta médica, su electrificación. Se le da respeto a la gente cuando lo tratas como ciudadano, como iguales, porque eso es lo que somos. Y estos chicos pueden ser mis hijos también. Así que hoy día venimos trayendo una obra que puede cambiar la vida, puede cambiar la vida a una familia, que es la educación. Muchos de nosotros somos hijos de agricultores, tenemos nuestra chacra acá, tenemos nuestro ganado acá, pero también tenemos la pobreza, y la mejor manera de romper la pobreza, de vencer a la pobreza, es con la educación. Eso es fundamental. Podemos sacar más productos de nuestra tierra, sacar más productos y más plata de nuestro ganado, pero no nos garantiza que saldremos de la pobreza. Lo que nos va a resolver el problema de la pobreza es este colegio, es la escuela, es la educación. Saber más que otros, poder resolver problemas. Y eso es lo que los padres y madres queremos de nuestros hijos. Por eso, a donde voy me reclaman la escuela. Y esto nos lleva a que en este año que estamos trabajando el presupuesto, el nuevo presupuesto, vamos a darle una inyección económica de varios miles de millones de soles para aumentarle al presupuesto educativo, para construir más infraestructura para las escuelas, para dar más plazas para que haya maestros y romper esos colegios unidocentes donde solamente un maestro o una maestra se encarga de toda la primaria y el otro de toda la secundaria. Necesitamos que nuestros hijos del campo sean competitivos. Necesitamos que aquí se genere pequeñas industrias, pequeñas y microempresas que generan más riqueza, más valor. Por eso es que he venido acá. Para decirles que ustedes son importantes. Que este colegio, que ha costado más de 4 millones y medio de soles, probablemente para otros lugares sea poca plata, pero acá nos cambia la vida. Un colegio que como de repente en mis épocas de soldados he visitado muchos lugares, eran los colegios de adobe, colegios sin agua, colegios sin ventanas, sin vidrios, y los maestros durmían en un aula. Eso tenemos que desterrar, eso ya no está bien. Tenemos que ahora darnos nuestro lugar, empezando por los distritos, empezando por las provincias, por las regiones del interior del país. Y por eso quiero decirles que ustedes son importantes. Por eso quiero decirles que vamos a seguir trabajando con la región San Martín. Así también vamos a seguir trabajando con sus alcaldes, con su presidente regional, con sus APUS, con sus directores de colegios, para resolver los problemas. Mientras Pedro me mencionaba sus proyectos, ya hemos tomado nota y estamos llamando a Lima para ver cómo ayudamos a resolver estos temas. Para ayudarlos a que tengan ustedes la posibilidad, la oportunidad de desarrollarlos, de desarrollarse y desarrollar a nuestros hijos. Que este desarrollo permita que nuestros hijos generen riqueza acá y no que se vayan a Tarapoto o que se vayan a Lima a generar riqueza. Queremos que se desarrolle aquí. Esto es lo que necesitamos. Construir Perú desde adentro, desde abajo. Así que vamos a seguir trabajando. Vamos a ayudar a las familias de extrema pobreza. Por eso es que vamos a, Javier, vamos a trabajar ya a partir de mayo, mayo o junio. Estamos ya iniciando el programa juntos, también acá. Y ya estamos haciendo un estimado de más de 15 mil beneficiarios. Empezando por aquí también, que también habrán beneficiarios, trabajando de la mano con su alcalde, con Pedro. Así que quiero señalarles que no nos olvidamos de las familias más pobres para aplicar los programas sociales. Que vamos a seguir construyendo Jaliguar, Macuna Más, Beca 18, que vamos a seguir trabajando el programa del FICE para conseguir gas barato. Vamos a seguir trabajando lo que son pistas y veredas, postas médicas, electrificación, mejorar, ampliar las plazas de maestros, también el personal de salud, porque el Perú hoy día urge esto. Estamos creciendo económicamente. Está mejorando, pero la gente tiene que sentir en sus bolsillos que el Perú avanza. Tiene que sentir en sus bolsillos que el Perú sigue mejorando económicamente. Y para eso tenemos que traer el Estado aquí. Tenemos que venir aquí a construir lo que no se construyó en el pasado, pero que es una demanda. Colegios, postas médicas, proyectos de saneamiento, pistas y veredas, y tenemos que también darle impulso al deporte. Así que muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva San Martín! ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias!